Quiero decirles dos cosas. Primero, si vienes por primera vez, tal vez te identifiques mucho con lo que quiero compartirte el día de hoy. Y si ya tienes tiempo viniendo, probablemente también te identifiques, pero déjame decirte que al final te tengo una muy buena noticia. Y pues como estamos en una iglesia, ¿se les parece si vamos a la Biblia? Vamos a ver qué dice la palabra para ver qué tiene Dios para hablarnos hoy. Me acompañan a Mateo, Mateo 18. ¿Alguien trae Biblia de papel? Ya no se usan, es correcto. Aquí, sí, está peculiar esto. Déjenme llegar a Mateo, Mateo 8, del 18 al 21. Mateo 8, 18 al 21 dice. ¿Me acompañas a orar? Si quieres cerrar tus ojos. Señor, queremos primero darte gracias y queremos pedirte que durante los próximos minutos podamos escuchar tu voz de una manera tan especial como nunca antes la hemos escuchado. Te pido que nos des corazones y oídos dispuestos a recibir lo que tú tienes el día de hoy para nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Y que sin importar las circunstancias en las que lleguemos el día de hoy hasta este momento, tú quieres que estemos junto a ti. Háblanos, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha perdido? Así de que están buscando una dirección para llegar a casa de alguien. ¿Alguien se ha perdido? ¿Samuel? ¿Samuel le dice a la mano así como de, a mí me pasa muy seguido? O estando chiquito en el súper, que te quedaste ahí con las degustaciones del queso y tus papás ya están subiendo las cosas al carro. No sé. A mí me pasó hace poco, bueno, durante pandemia, junto con Ana y Jaime y toda su tropa, íbamos a hacer hiking. Algunos de ustedes fueron también. Y una vez nos perdimos en el cerro, en el cerro del diente. La verdad es que está muy divertido perderte en el cerro, ¿eh? Nada más llévate agua. Eso va a ser lo único que vas a necesitar, pero perderte en el cerro está muy divertido. Ahora quiero llevar esto a un terreno un poquito más profundo. ¿Alguna vez te has sentido perdido estando en el mismo lugar donde has estado muchas otras veces? ¿Alguna vez has sentido esa angustia de no saber en dónde estás, pero ya has estado ahí antes? Hace poco tuve, vi una película, yo creo que ya casi todos la vieron, la película de Soul. ¿Se la ubican? La película de Soul. Yo no la había visto, hace como dos años que salió, yo no la había visto. Y se me hizo muy interesante porque tal vez hay más teología de la que pensamos en esa película. Y una de las cosas que más me llamaron la atención es que... Básicamente se trata de un hombre que vive frustrado y no sabe que vive frustrado. ¿Ok? Entonces, su alma va a parar a otra dimensión, donde están todas las almas que aspiran a llegar al mundo. Y dentro de esa dimensión hay un lugar que le llaman la zona. No sé si alguien la recuerda. La zona. En ese lugar, lo que pasa es que las personas que están en el mundo, cuando están en su momento de felicidad más profunda, cuando están disfrutando de una manera única, algo en específico que están haciendo, entran en esa zona. Es como si llegaran a otra dimensión. Estando aquí, haciendo algo en específico que les encanta hacer, que disfrutan hacer. Y entran a esa zona. Pero, es en esa misma zona donde explican en la película. Es en esa misma zona donde haciendo algo que amas tanto, donde puedes llegar a caer también en la frustración y en la perdición de tu alma. Y así lo muestran en la película. En el mismo lugar, hay unos bultos así todos negros, que representan almas perdidas, mientras ves a las otras almas que están haciendo lo que más disfrutan en este mundo. Y se me llamó mucho la atención eso, ¿sabes? Porque creo que eso que ilustran es más común de lo que pensamos. Porque al final del día, todos, toda la creación, todos nosotros, todos los que estamos aquí, compartimos el mismo origen. Entre todos los seres, entre todo este momento de creatividad que no para de parte de Dios, nosotros tenemos el lugar de privilegio. Los humanos, la humanidad, tenemos un lugar de privilegio en medio de toda la creación. Y no sé si te has puesto a pensar lo detallada y lo especial que es la vida en sí. O sea, el hecho de que tú estés hoy aquí, respirando, con tu cuerpo funcionando como está funcionando, es algo que involucra demasiados detalles. Y cada uno de esos detalles viene de la mano de Dios. Dios tiene muchas características. Su carácter tiene muchas vertientes. Pero a grandes rasgos la Biblia nos enseña que Dios es ser un ser omnisciente, omnipotente y omnipresente. Es decir, que Dios está en todos lados. Pero hace poco, escuché una frase que redefinió este concepto para mí. ¿Les parece si hacemos un poquito de paréntesis de historia? Hace muchos años vivió un rabino, un rabino llamado Schneur Salman. Di conmigo Schneur. Schneur Salman vivió en el siglo XVIII. Y en ese tiempo, bueno, para empezar, un rabino es básicamente un maestro de la Biblia judía. A grandes rasgos, ¿no? Eso es un rabino. En el siglo XVIII él se hizo muy famoso. ¿Por qué? Porque él era muy inteligente. Y él era conocido por su capacidad para poder resolver cuestionamientos de la Torah, de la Biblia, de una manera muy sencilla. Mucha gente se acercaba a él preguntándole, inclusive rabinos se acercaban con él y le preguntaban, oye, ¿tú qué interpretas en este texto? ¿Tú qué crees que dice aquí? Y él lo decía de una manera muy, muy sencilla. Y una de las cosas por las cuales, una de las frases que lo hicieron más famoso es cuando él desarrolla este concepto de la omnipresencia de Dios. Y él dice lo siguiente, Dios no habita en el mundo. El mundo habita en Dios. Dios no habita en el mundo. El mundo habita en Dios. ¿Y sabes? Creo que parte de lo que él quería decir en esta frase es que todos tenemos un lugar en el corazón de Dios. Todos. No hay excepción alguna. Todos. Desde el más pecador hasta el más santo, todos tenemos un lugar en el corazón de Dios. Y es un lugar muy especial. Ahora quiero hacerte otra pregunta. y va referente a lo que ya vimos. ¿Alguna vez has estado haciendo algo tan metido en algo que lo haces de manera automática y cuando alguien te pregunta ¿qué estás haciendo? Ni siquiera sabes qué responderle. Es como pues estaba haciendo mi trabajo. ¿Alguna vez les ha pasado? O sea, estás tan enfocado haciendo algo que ni siquiera eres consciente de lo que estás haciendo. Y sí, esto en parte lo podríamos definir como que es una rutina. Pero sucede algo curioso porque estás tan metido en esto que no te das cuenta de en dónde estás. Te perdiste. Caíste en esa zona donde ya ni siquiera disfrutas lo que haces. ¿Sabes? Quiero que me acompañes a leer otro pasaje que está en Éxodo 3 y estoy leyendo en versión Reina Valera que no es la oficial pero quise hacerlo en esta versión. Éxodo 3 a partir del verso 1 dice esto. El título es El llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo Iré yo ahora y veré esta grande visión ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés y él respondió eme aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en el que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios si Dios es omnipresente ¿por qué lo buscamos? ¿alguna vez has hecho esa pregunta? si Dios es omnipresente ¿por qué lo buscamos? y esta es una de las historias que más me encantan de la Biblia porque despierta demasiadas cosas en mí pero para entenderla mejor es necesario también entender en qué lugar estaba Moisés en ese momento es decir en tiempo y en el lugar Moisés había vivido muchos años para este punto muchos, muchos años en el desierto muchísimos y había hecho esto había llevado a las ovejas de su suegro a pastar muchas otras veces Moisés estaba haciendo su rutina de diario en un lugar que ya conocía y si conoces un poco de desiertos yo creo que Chuy lo puede confirmar en el desierto es muy común que las cosas se quemen no es nada raro ver una planta quemarse en el desierto Moisés seguramente ya había visto muchas otras zarzas quemarse en el desierto después de tantos años entonces ¿qué lo llevó a poner atención en la zarza? en esta en específico ¿por qué le puso atención a esta zarza en específico? porque si te das cuenta conociendo todo esto Moisés estaba esforzando Moisés estaba muy atento a lo que estaba pasando ahí y la Biblia no nos lo dice pero ¿cuánto tiempo crees que tuvo que haber invertido Moisés en ver esa zarza y decir no se está consumiendo nada le está pasando Moisés tuvo que estar atento y cuando se dio que no cuando se dio cuenta que no se consumía él tomó una postura diferente en su vida y te recuerdo ese pasaje está titulado el llamamiento de Moisés y cuando lees llamamiento en la Biblia es que Dios va a hablar sí o sí y algo había encontrado Moisés algo estaba ahí algo que siempre había estado al cual su espíritu se sentía traído es algo que ya conocía porque desde que él era un bebé y su canastita iba flotando por el río Nilo él estaba siendo acompañado es una presencia que no era desconocida para él pero no la comprendía aún ¿sabes? y fue cuando se acercó cuando después de un tiempo de contemplar se acercó y dijo algo hay aquí y tuvo una experiencia con Dios necesitamos encontrarnos con Dios día a día y tener una experiencia diaria con Dios no solamente de un un chispazo en nuestra vida Armando lo compartía esto la semana pasada tener una experiencia con Dios te transforma completamente no vuelves a ser el mismo cuando tienes una experiencia con Dios y Dios se manifestó de una manera que entraba dentro de lo cotidiano para Moisés y de la misma manera en que Dios se presentó ante Moisés Dios se presenta a nosotros en lo cotidiano en las cosas que consideramos normales y muchas veces el detalle es que no nos tomamos el tiempo de ponerle atención a Dios la primera reacción que tuvo Moisés fue tener miedo ¿alguna vez has sentido miedo? cuando no cuando no sabes dónde está Dios o no lo sientes pero te repito todos tenemos un lugar en el corazón de Dios todos el asunto es ¿en qué lugar de tu vida está Dios? ¿en dónde lo pones tú en tu día a día? ¿sabes? y yo sé que son preguntas que pueden como que incomodar y ese es el chiste es lo que quiero hacer incomodarlos porque tú y yo así como Moisés tal vez no de la manera tan épica como Moisés lo vio y vivió pero tú y yo somos invitados a formar parte del mismo plan Moisés tuvo un llamado pero Samuel también tiene un llamado y Caleb también tiene un llamado y Daniel también tiene un llamado todos tenemos un llamado así que no dudes que en lo ordinario de tu vida Dios se está presentando y Dios te está hablando y el problema es este quiero aterrizar el problema es este el enfoque de nuestra atención hacia dónde vemos día a día hacia dónde nosotros estamos dedicando nuestras energías día a día a qué le dedicamos nuestras energías día a día porque déjame decirte algo y va a sonar digo el punto es nadie puede vivir bajo sus propios términos ni reglas o sea sí puedes sí sí se puede pero créeme los resultados ¿vas a tener buenos resultados? sí probablemente sí pero te estás privando de otras cosas cuando decides que tus reglas que tus términos que tus capacidades valen más que la voluntad de Dios que invertir tiempo en cosas en las que nos aferramos valen más que poder invertir tiempo en ver una salsa que se quema Dios siempre está junto a nosotros siempre no hay momento en el cual Dios no esté junto a nosotros o mejor dicho usando el ejemplo del rabino Salman siempre estamos en Dios no podemos zafarnos de eso nadie la silla en la que está sentado ahorita fue hecha por una persona creada por Dios el caro en el que tú llegaste hoy aquí fue hecho por personas cuyo ingenio cuyos dones fueron dados por Dios ¿sí? y esto que te comparto es algo que he venido pensando ya durante muchos yo creo que algunos meses porque mi lucha ha sido poder ver a Dios en lo cotidiano en los detalles en las cosas sencillas yo soy una persona extremadamente exigente conmigo mismo muy exigente conmigo mismo y a veces me he dado cuenta de que muy seguido llego a estar en esa zona donde dejo que mi trabajo donde dejo que mis mis sueños mis propósitos empiecen a tener más peso que dedicarle tiempo a Dios y eso me ha llevado a decir bueno hay veces en que no siento a Dios pero está ahí ¿por qué no lo siento? ¿por qué no lo he visto? y sabes yo sé que también aquí hoy aquí hay personas que no han sido capaces de ver a Dios en sus vidas por estar enfocando su energía y sus pensamientos en otras cosas pero déjame decirte algo también si no has podido ver a Dios en tu vida eso se puede cambiar y nosotros queremos ayudarte a que cambies eso a que lo puedas ver hasta en los detalles más pequeños de tu día a día porque no sé si les he contado algunos pocas personas lo conocen cuando yo tuve mi primera experiencia con Dios fue en una conferencia fue en conferencia más vida en Morelia antes de pandemia solíamos ir todos en bola todos los que pudieran ir de la iglesia a Morelia a la iglesia más vida que hace una conferencia grandísima todos los años y ahí tuve mi primera experiencia con Dios en el 2018 ¿qué pasó? básicamente llegamos a las me acuerdo perfecto del momento en ese año había un grupo de oración invitado el grupo de oración de la iglesia Casa de Dios en Guatemala el grupo se llama Lead yo nunca en mi vida los había escuchado la verdad es que puedo decirles hoy en día que su música no es mi top prefiero darle skip y ellos estaban como adoradores invitados y era la segunda noche de conferencia en la sesión del final del día la segunda canción ellos empezaron a tocar una canción que se llama La Cruz que ya la hemos cantado aquí en la iglesia ellos cantaron esa canción y lo último que yo recuerdo cuando empezaron a tocar cuando empezó la melodía es que yo estaba en el piso hecho bolita derramando mocos porque el Espíritu Santo me había tocado esa fue mi primera experiencia con Dios y desde ese día y Dani se acuerda muy bien de esto desde este día decidí que yo quería vivir donde se encontraba Dios que eso que yo viví durante esos cinco minutos que duró la canción yo lo quería seguir viviendo el resto de mi vida que yo quería habitar en Dios porque sabes al final del día no se trata del lugar donde le podemos hacer un espacio a Dios porque es demasiado ingenuo y demasiado tonto pensar que Dios se reduce al tamaño de lo que le queremos ofrecer y apartar ¿si me explico? es demasiado iluso pensar que Dios solamente va a estar un domingo a las once de la mañana de once a doce y media en mi vida Dios quiere más que eso de ti Dios quiere que vivas más que solamente dentro de una fecha marcada en tu calendario y el punto es este Dios está presente a mí me ha quedado claro y tal vez a ti te ha quedado claro en algún momento de tu vida Dios está presente Dios está allí pero a veces no sé si yo estoy presente ante Él a veces no sé si yo le estoy poniendo la atención suficiente y no sé si en algún momento de mi vida caminé junto a una zarza ardiendo y simplemente dije ah mira se está quemando hace unas semanas aquí enfrente de la farmacia de Guadalajara se estaba quemando un carro así a media calle y la gente iba pasando por la banqueta a cinco metros del carro quemándose y nomás lo veían así y seguían es un reto para mí poder dejar de lado el peso de mis pensamientos y de todo lo que quiero y poder enfocarme en ver lo que está poniendo Dios frente a mí y poder tener esa experiencia diaria con Dios Dios quiere que tú tengas una experiencia diaria con Él y te repito no importa cuál sea tu historia no importa cuál sea tu pasado no importa lo que hayas hecho ayer o antes de llegar Dios tiene un lugar en su corazón para ti para todos los judíos son una cultura que a mí me yo quisiera tener algún amigo judío si alguien conoce algún judío por favor pásenle mi número yo quiero tener un amigo judío porque se me hace tan interesante cómo viven ellos hay ciertas cosas que son demasiado poderosas de la manera de la manera que ellos viven una de ellas es algo que practicaban sobre todo en tiempos de Jesús es que ellos escribir el nombre de Dios en hebreo no tiene vocales son solamente consonantes de la manera antigua Y-H-W-H y en tiempos antiguos los judíos le tenían tanto respeto al nombre de Dios que no no lo pronunciaban como tal inclusive lo llevaban a un sentido tan espiritual que ellos decían que nuestra misma respiración es una manera de decir el nombre de Dios y lo consideraban una forma de adorarlo porque estas letras Y-H-W-H en hebreo se dicen Y-H-W-H Y-H-W-H entonces ellos decían cuando tú respiras es como si estuvieras diciendo el nombre de Dios Imagínate cómo vivían los judíos en ese tiempo con el simple hecho de decir estás respirando estás adorando a Dios estás cerca de ti y hay una canción muy famosa que no es de mis tiempos y no me acuerdo cómo se llama pero dice esta frase Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro y déjame decirte algo si sientes a Dios lejos ve y alcánzalo ve y búscalo métete a leer tu Biblia y cómetela si es necesario es más si quieres puedes llegar con Dios puedes tomar un tiempo de tu devocional o de un tiempo tómate un tiempo el que tú quieras y aviéntale todas tus quejas a Dios aviéntale todas tus dudas a Dios aviéntale todo lo que traigas a Dios es más si quieres hazle como Jacob Jacob se la pasó una noche entera peleando con Dios y cuando se dio cuenta de con quien estaba peleando que fue lo que hizo se le colgó y se aferró y le dijo no te voy a dejar que te vayas hasta que me bendigas no te voy a permitir que te vayas hasta que me bendigas y luego al final Jacob bueno Dios le dice ya no vas a ser Jacob vas a ser Israel luego Jacob le dice ¿y tú quién eres? y el otro así como de neta me preguntas quién soy todavía Dios quiere que nos acerquemos a él y el problema no es encontrarlo el problema es ponerle la atención suficiente y reconocerlo en nuestras vidas ese es el detalle ese es el punto si tú quieres ver a Dios en tu vida ponle atención ponle atención pero ponle atención a las cosas correctas de verdad porque te aseguro que va a ser mucho más difícil que encuentres a Dios en TikTok a que si abres tu Biblia probablemente te topes un TikTok de alguien cristiano está chido qué bueno que pasa eso qué bueno que podemos entrar en esos espacios pero te aseguro que va a ser más difícil ¿me explico? y tampoco me refiero a que te la pases todo el día con tu Biblia en la mano pero ponle atención a las cosas que importan ponle atención al lugar en donde está Dios cuando yo apenas conocía de Jesús te digo yo soy muy exigente y me cuestiono muchas cosas y decía ¿dónde está Dios en mi vida? ¿por qué antes no lo había sentido? ¿sabrá algo de mí? ¿le importa algo de lo que a mí me importa? ¿le importa mi vida? y sabes todas estas preguntas está bien está bien que te las hagas pero es un lugar peligroso porque si piensas demasiado en estas preguntas vas a perder de vista lo que realmente es importante que es tomar acción y buscar a Dios necesitas tomar acción y buscar a Dios porque ya está ahí la zarza se estaba quemando Moisés había visto muchas de esas antes y él decidió ponerle atención a la zarza ahora si algo se está quemando en tu trabajo en tu escuela o en tu día a día no le pongas atención mejor vete de ahí ¿ok? dudo mucho que sea Dios queriendo manifestarse a través de algo quemándose en tu oficina te aseguro que la respuesta a cada una de estas preguntas y a todas las que tengas está en la Biblia todos están aquí todos están cuando tomamos un tiempo para Dios en nuestro día a día déjame decirte algo quiero empezar a terminar con esto Dios no juega a las escondidas Dios no se está escondiendo y no hay manera no hay forma en absoluto por más malo que seas por más errores que hayas cometido en que te puedas separar de la presencia de Dios no se puede y eso para mí cuando lo pienso hasta me dan ganas de llorar porque ¿qué tan bueno es Dios para con nosotros? ¿qué tan bueno es Dios para con nosotros que sin importar cómo haya sido nuestra vida sin importar las heridas que carguemos sin importar si nos hayan hecho mucho daño o nosotros hayamos hecho mucho daño aún así Dios tiene un lugar en su corazón para nosotros estamos acostumbrados por tradición a que la iglesia es el lugar en el que encontramos a Dios ¿no? en que está Dios vamos a la iglesia porque ahí está Dios pero lo que el Rabino Salvan nos dice sobre todo lo que la Biblia nos dice es que Dios está en todo en todo y lo que yo hice es una ilustración muy sencilla de que la silla fue hecha por alguien creado por Dios por alguien a quien Dios ama eso es una ilustración muy sencilla pero puedes ir más y más y más profundo y te aseguro que conforme vayas más profundo vas a conocer el corazón de Dios vas a conocer el carácter de Dios Dios no puede ser una cosa más en nuestra lista de cosas importantes Dios tiene que ser la cosa importante Dios no puede ser solo una franja en nuestra agenda nuestra agenda tiene que estar sobre la voluntad de Dios Dios es bueno siempre lo es y siempre lo será y esa omnipresencia de Dios de la cual leemos en la Biblia la omnipresencia de Dios en el mundo nos invita a hacernos presentes nosotros ante Él es un diálogo necesita que tomemos acción no es como cuando te abducen los aliens y te llevan y pues no te quedas de otra ya estás ahí con ellos no necesitas tomar acción es un diálogo y una interacción constante con el creador y la creación no podemos perder de vista el detalle en sí de que nosotros tenemos siempre alrededor a Dios siempre ¿sabes por qué Jesús no tiene lugar para descansar? lo que leíamos en Mateo 8 es porque Jesús es el lugar para descansar Jesús es el lugar para descansar la palabra en hebreo que se usa para decir habitar es yashav yashav entre muchos otros significados significa descansar en Dios quiere que habites en Él Dios quiere que descanses en Él porque todos tenemos un llamado a vivir en el corazón de Dios todos y para terminar lo que quiero decirte es básicamente esto no sé por qué justo hoy fue el día en el que se abrieron las puertas para que yo te pudiera compartir esto que ha estado ya desde hace tiempo en mi corazón seguramente tú tienes hoy alguna carga algún pesar necesitas descanso estás buscando una experiencia con Dios y aún no la has encontrado y esta es la buena noticia que yo te prometí al inicio tener esa experiencia con Dios está en tus manos tener esa experiencia con Dios depende de qué tanta atención le pones a la salsa de qué tanta atención le pones a los detalles en tu día a día y puede ser puede ser tu hermano puede ser tus padres puede ser tu hijo puede ser un amigo puede ser la persona que está en el crucero pidiendo dinero para comer no hay limitantes cuando se trata de poder tener una experiencia con Dios no hay una forma no hay solamente una forma sí que quiero decirte esto Dios está esperando para que tú puedas habitar en Él Dios está esperándote para que tú puedas descansar en Él el único reto es ¿dónde vas a poner tu atención? ¿en dónde vas a invertir tu tiempo y tus energías? así que me gustaría que cerraras tus ojos y que pudiéramos orar Padre te doy gracias te damos todos aquí gracias porque tú nunca te has sido de nosotros porque tu mano siempre nos ha dirigido te pido Señor que todos esos corazones que estamos necesitados de tener una experiencia contigo podamos tener un cambio radical en nuestras vidas y comencemos a enfocarnos en buscar tu corazón y tu presencia gracias Padre porque tú no rechazas a nadie porque tu deseo tu corazón nos dice que cada uno de tus hijos e hijas el deseo de tu corazón es que cada uno volvamos a ti y tú haces hasta lo imposible y lo impensable para que podamos volver a ti abre nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos volver a ti Señor para que podamos tener esa experiencia contigo permítenos encontrarnos contigo Señor amén 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 amén